Me encabrona tu actitud y tu manera de pensar Me saca cuando tu pelea y solo te pone a gritar Y a veces me pregunto si tu naciste pa' venirme a joder Y tomo carta en el asunto, cuando me largo siempre quiero volver No hay nadie como tu, con el secreto de saber como me debo de sentir No hay nadie como tu, con la receta de saber cuando me debes desvestir No hay nadie como tu, no hay Y que no hay nadie como tu, no hay Bebe tu oreja y pelea, dime estos cuentos pa' que tu me creas Si te digo la verdad te altamudeas y es que tengo que mentir De lo que hago tienes que fingir y tus mensajes no me dejan conducir Y te comparo con lo feo, pregunta era yo monitoreo Escribiendo indirecta en el tuiteo, a veces coge y te bloqueo Llamas a tu amiga, tosendo chismeo, por eso me mira mal cuando la veo Y a nadie dime pa'l carajo, pa' complacerte siempre yo me fajo Se te trepan la chuleta y en la cama te la bajo Pa' donde voy, de donde vengo, con quien estoy Chequeame el Facebook, tu sabes quien yo soy No hay nadie como tu, con el secreto de saber como me debo de sentir Nadie como tu, con la receta de saber cuando me debes desvestir No hay nadie como tu, no hay Y es que no hay nadie como tu, no hay Y es que me saca por el techo, por más que trate de andar derecho Tu actitud es como un río estrecho, pero ando satisfecho Y el corazón que guardo entra en mi pecho Es testigo de que mal nunca te he hecho A veces pienso que me toca, vivir la vida y escuchar tu boca Aunque sé que de ella salen cosas locas Todo el mundo se equivoca, la opción de abandonar también me choca Yo prefiero estar contigo a que me toque otra loca Será tu estilo de pensar O tu manera de correr La forma en que me lo haces Que siempre me hace volver Pero es que a veces Me encabrona tu actitud Y tu manera de pensar Me saca cuando tu peleas Y solo te pone a gritar Y a veces me pregunto Si tu naciste pa' venirme a joder Y tomo carta en el asunto Cuando me largo siempre quiero volver No hay nadie como tu Con el secreto de saber como me debo de sentir Nadie como tu Con la receta de saber cuando me debes desvestir No hay nadie como tu No hay Es que no hay nadie como tu No hay Ey, bebé Tú sabes quién yo soy Oh, el majadero, baby Ey, hockey La melodía DJ Benson A ti El donkey con conga Oh, bebé, date tranquila Que aunque jodas con cojones Yo sigo aquí detrás de ti Yeah Alex El ecuatoriano Ey This is My new family, baby Bihar records Bihar records ¡Gracias!